Oh que tiempos, que tiempos Se están quedando contigo y se ve Se están riendo en tus narices y se ve Se están ufanando de todos y se ve Se quedan contigo y conmigo Ya lo ves Es cierto que dicen que no hay crisis Parece cierto que lo dicen, que todo acabó Estamos todos trabajando, contratos a go-go Que nada va peor, que todo va mejor Indefinidos son los trabajos ahora Que ya no existe paro ahora Nos inundan las contrataciones ahora Y que también las pensiones ahora pegarán su subidum Se están quedando contigo Y se ve Se están riendo en tus narices Y se ve Se están ufanando de todos Y se ve Se quedan contigo y conmigo Ya ves Ya ves Que bien parece que todo va bien Pero me llega la factura de la electricidad Y me tiemblan las piernas y todo a la vez Y me tiemblan las piernas y todo a la vez Tengo la visa de oro Tengo la visa de oro Tengo la visa de oro La master y otras más Y me tiemblan las piernas y todo a la vez Se quedan contigo y conmigo Ya ves Se quedan contigo y conmigo Se quedan contigo y conmigo Ya lo ves